Nosotros, de acuerdo a la legislación vigente, quienes tienen la postestad sobre la vía pública para el trazado, apertura y cualquier obra, pavimentación de calles, es el municipio en todas las localidades. Entonces, si bien se han hecho obras de infraestructura con servicios a través del IDUP, los planes federales y planes de vivienda, siempre se hicieron cuando de antemano el IDUP presentaba los proyectos de atendido de las redes y del pavimento de esos barrios con la autorización del municipio para determinar, aprobar los proyectos en función de las caídas, las pendientes que deben tener las calles para evitar lo que después tenemos como inundaciones cuando se hace pavimento. En este caso de la calle Meguino nos enteramos por los diarios, por ejemplo, un llamado a licitación y que además la calle Meguino puede estar influenciada por el pluvial de Sarmiento. Hay que ver para la posibilidad esta que pueda caer sobre el nuevo pluvial el agua de la calle Meguino y tendríamos que romper para hacer conexiones secundarias. Entonces no tenía mucho sentido hacer esta obra para romperla dentro de unos meses. Pero sin embargo, bueno, hablamos, pusimos en claro estas cosas y hoy vemos en el diario que hay otro llamado a licitación para pavimentar otra cuadra donde no se han presentado ni el proyecto ni se ha solicitado la autorización. Puede tener un tiente político, lo que aspiro es a que lo hagamos con seriedad. Si traemos inversiones, nadie quiere hacer las mejoras de calidad de vida de la gente, pero hacerlas en el marco como marcan las reglas. Esto se produce porque hubo cuatro cancelaciones del contrato que se adjudican a la falta del personal y en un reclamo que hicieron el día domingo en el izamiento donde se plantearon una serie de temas más de los trabajadores del CIPEM. Yo planteé que lo iba a atender durante la semana. El día lunes les dije que yo los atendía en el día de ayer, pero que primero abran las calles, que podían manifestar en las veredas o en las plazoletas, pero que abran las calles y en segundo lugar que traigan un temario. ¿Cuáles eran los temas que querían tocar? Y no hubo respuesta de ninguna de las dos solicitudes a los trabajadores para poder resolver el problema. ¿Esos atribuyen los despidos o usted dice la cancelación de contratos a faltas que estarían mal registradas o hablan de errores administrativos? ¿Pudo interiorizarse usted sobre todo esto? Ellos plantean que ya tuvieron las faltas, que hablaban con el jefe del sector para recuperarlas trabajando algún día el doble turno para devolver la jornada que no lo habían hecho, pero no está en el expediente que yo tengo o no está registrado. Por último, van a continuar de la misma manera, esperar que se presenten con la documentación que usted solicitó para poder destrabar esta situación. Yo estoy pidiendo informes a la cadena desde los secretarios hasta el jefe de departamento CIPEN, si era un mecanismo utilizado y cómo se registraba, porque en el expediente no figura nada. Por último, Intendente, también nos gustaría conocer un poquito cómo está la situación económica hoy, en lo que tiene que ver con ingresos del último mes, de cara a lo que ya es la fecha de pago de haberes del próximo mes, ¿no? Estamos complicados como todos los meses, pero bueno, esperamos poder cumplir en tiempo y forma.